Prometí arrancarme tu recuerdo Romperlo, tirarlo, quemarlo Olvidar que contigo conocí el amor Aferrarme a la vida que hoy vivo sin ti Pero mi corazón ya se cansó de fingir Tan solo quiere palpitar por ti Y mi mente guarda un espacio para ti Donde habites tú y nadie más que tú Y no, y no, y no No puedo arrancarte Robaste mi piel donde la dejaste Me alejé de ti y quise borrarte Pero falló el intento de mí ya eres parte Y cómo lograré Volver a ser alguien normal Si dejaste así de mi vida en la mitad Dime cómo haré en esta frontera Llegaré hasta tu cuerpo Aunque deportes mi pena Y no, y no, y no No puedo arrancarte Robaste mi piel donde la dejaste Me alejé de ti y quise borrarte Pero falló el intento de mí ya eres parte Son, 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 son Son, 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 son Cómo haré para arrancarte Para arrancarte Cómo haré Que no seas el motivo del mundo en que vivo Tu piel y tu boca vayan al olvido Cómo haré para arrancarte Para arrancarte Cómo haré ¿Cuál es la fórmula Para olvidar Y no pensarte más? Cómo se olvida ese cariño que Se ha dueño de mi corazón y que Aunque trate de arrancar Yo sé que sigue en el mismo lugar Cómo haré Dime tú porque yo no sé qué Para arrancarte Cómo haré Si he inventado mil maneras Y tu cariño se queda Cómo haré Dime tú porque yo no sé qué Para arrancarte Cómo haré Si se me eriza la piel Solo con decir tu nombre Para arrancarte Cómo haré Vampiro lässt Compart Management Cómo haré Pasabas Dimension San Amos Cómo haré Lap Gas Pro� sum Tapas 야 Today La Graham Amos Del Emwn L Lap